Bien, la venta de automóviles en el estado de Colima de automóviles nuevos ha estado contraída desde agosto, septiembre del año pasado porque lamentablemente las empresas proveedoras, en este caso de microcomponentes, de chips, no han podido abastecer a la industria automotriz, entonces no hay suficiente abasto de partes para armar automóviles y estamos trabajando aproximadamente al 40% de los números que llevábamos siempre. En Colima tradicionalmente andamos sobre unas 900 unidades al mes en promedio en los meses pre-pandemia y ahorita difícilmente le pegamos a las 500. Es un panorama muy complejo, muy incierto para nosotros porque no sabemos cuándo se va a resolver y es algo que nos afecta mucho, entonces pues estamos generando listas de espera, estamos intentando presionar a las plantas para que nos hurtan, participando en eventos como este, por ejemplo estamos dedicándonos mucho a la compraventa de seminuevos en virtud pues de que el nuevo está escaso y como cualquier empresa pues luchando por su sobrevivencia, ¿verdad? Por otro lado, estamos muy contentos de que aquí en Colima no hubo regularización de automóviles americanos, extranjeros y eso nos ayuda mucho. Esa actividad daña mucho, no nada más al sector distributivo sino a las armadoras, a los autoparteros, le afecta mucho, el mercado se satura. Yo creo que esa legalización de autos chocolates nos pega a los carros que tenemos nosotros, no sé qué carros tengan ustedes, pero les pega porque el mercado se satura. Siempre la ley de oferta y demanda no falla y entonces en este caso al haber más oferta pues se cae el precio de los seminuevos, ¿verdad? Entonces en Colima creo yo que nos fue bien con esa situación. Con la regulación de carros chocolates, ¿también cae la venta de carros nuevos? Sí cae la venta porque precisamente el seminuevo que vamos a tomar ya vale menos porque tiene más competencia y en ese sentido nos afecta mucho, ¿verdad? Si vamos a decir, si vamos a comprar una minivan de tres años de edad, que antes había muy poquitas, pero ahorita el mercado está muy saturado de todas las que entraron legalizadas. Entonces eso hace que el precio se caiga, el precio del seminovo se caiga y el cliente ya no se anima a comprar uno nuevo. Sabemos que una de las situaciones complejas también es la inflación que está afectando a nivel nacional y por supuesto a nivel local. ¿Esto también ha afectado seriamente pues la compra y la confianza de muchos consumidores, vamos a llamarlo de esta manera, o clientes para que compren vehículos? Se están dando fenómenos muy curiosos. Efectivamente la inflación le ha pegado a las plantas. Lamentablemente los vehículos han subido hasta un 20% en los últimos 12 meses. Eso es algo terrible, encima de que hay escasez, suben mes a mes, es algo terrible. Sin embargo, yo debo admitir que a diferencia, digamos, del bien raíz, los vehículos no suben de valor y en esta ocasión los vehículos usados están subiendo. Se está presentando el fenómeno de épocas donde había más inflación, que tú comprabas un coche, lo usabas un año, un año y medio, y lo vendías en lo mismo. Se está presentando otra vez ese fenómeno derivado de la inflación. Pero claro que nos pega. En la medida en que suben de valor los vehículos, nos dificulta a nosotros la venta. Ya no tenemos vehículos de menos de 200 mil pesos. Se está yendo la gente a estirar más el tiempo que tiene con su auto o de plano a comprarse un usado una moto. Sí, sí nos pega. En Colima, ¿cuántos hay automotrices? ¿Cómo forman la asociación? Mira, en la asociación somos 16 marcas. Hay algunos grupos que tienen varias marcas. O hay algunas marcas que tienen internamente, por ejemplo, te puedo decir de Chevrolet con Buick, que son lo mismo. Pero somos básicamente 16 socios y estos 16 socios controlan las operaciones de las ventas de Ciudad Guzmán y de Outland, que esas operaciones se reportan a nuestras agencias. Si me permiten, quisiera yo hablar de un tema muy importante, aprovechando la oportunidad que me están dando, que les agradezco. Hay una herramienta muy útil, que es el REPUVE, el Registro Público Vehicular. Es la calcomanía azul que traen todos los carros y que en la gran mayoría de los casos nos hemos dado cuenta que la gente no está enterada que esa calca no está activada. No es rastreable la unidad si no está activada. Entonces, yo por sus medios sería una atenta invitación a que vayan a la Secretaría de Movilidad a activar la calcomanía del REPUVE y de esa manera, si el carro se pierde, es relativamente fácil encontrarlo con los medios digitales. ¿Cómo saber que no está activada? Obviamente es información confidencial que solamente la tienen ellos. Nosotros en las agencias hacemos un reporte donde se vincula el carro con el dueño, pero ellos ocupan hacer una activación. Para que te des una idea, el parque vehicular del Estado, estamos hablando algo así como de 540 mil unidades y hay un universo de 90 mil que no están registradas en el REPUVE y eso los hace vulnerables, ¿verdad? De cuenta que ante el REPUVE no tienen personalidad, no tienen identidad y si llegara a pasar el robo no lo pueden rastrear. ¿Esto es un uso de autos nuevos o también autos usados? También usados, sí. Es un servicio federal sin costo, el registro público vehicular. ¿Por qué motivo cree que no activan el REPUVE por ignorancia, falta de difusión? Bueno, el proceso considera que cada quien sea responsable de su registro. Entonces, se entiende que por convicción, por conveniencia, bueno, pues a mí me conviene que mi carro esté registrado y lo voy a llevar, ¿verdad? Pero lamentablemente pasa eso, la mayoría no lo lleva y hay un, ¿cómo se dirá?, un déficit muy grande de vehículos que no están inscritos en el registro público vehicular y consecuentemente pues que no son rastreables a la hora de un robo. ¿Algo más que quiere agregar? Pues nada, agradecer al gobierno del estado la invitación a la expo. Normalmente en estas ocasiones nosotros levantamos muchos prospectos, le estamos dando seguimientos y es algo que se puede lograr la venta en los próximos 60, 90 días. De momento se ve que pinta muy bien el evento. ¿Tiene algún registro de descuento que puede elevar la venta con estos tipos de eventos? Bueno, esta es la primera vez. Normalmente nosotros hacemos en los estacionamientos de las plazas y en esos meses donde hay eventos se dispara hasta un 20%. Sí, así es. Gracias a ustedes.